Y con rango y sabor, para el sur de Colombia Y nuevamente, aquí estamos en tu corazón Con más, con más, con más fuerza Cuando ve, yo veo en ti, tu sonrisa para mí Tus ojitos, tu mirar, y tu forma de besar Tú serás mi corazón, vivirá nuestra ilusión, mil amores te daré y por siempre te amaré Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tu sonrisa me enamoran más de ti Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tus sonrisas me enamoran más de ti Porque en la vida, no existe límite, al poder del amor Y como lo goza, la titulina, de Santander de Chau Cuando ve yo veo en ti, tu sonrisa para mí, tus ojitos, tu mirar y tu forma de besar Tú serás mi corazón, vivirá nuestra ilusión, mil amores te daré y por siempre te amaré Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tu sonrisa me enamoran más de ti Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tus sonrisas me enamoran más de ti Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tu sonrisa me enamoran más de ti Te quiero, te amo, para siempre junto a mí, tus labios, tu sonrisa me enamoran más de ti Y nos vamos para el Guila, Butumacho, Tierra Adentro, Nariño y el Tambo Cauca Vaya, Vaya Y todos faltando aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá Qui Joaco Y todos mosquitos, papá Amén Música drawing